arroyo de alto rendimiento. Ahora, en estos bolivarianos, nos vamos a enfrentar a un Paraguay, nos podemos llegar a enfrentar, o sea, en Colombia, quizás no sea algún otro país invitado que sea Venezuela, puede ser un país que pueda hacer fuerza, pero como en tabla estamos, digamos, como Perú, con posibilidades de levantar muchas medallas olímpicas, ¿cuáles son las expectativas del rugby? A ver, las expectativas del equipo es conseguir la medalla de oro, el campeonato. Ir por el oro. Exacto, todo el equipo está mentalizado, venimos trabajando ya hace buen tiempo, buscando ese objetivo. En un rato más vamos a hablar un poco del programa, pero hay que recordar que el Perú, pues, tiene una serie de carencias y este es un deporte amateur y la mayoría de los chicos, pues, trabajan, estudian, ¿no? Exactamente. Entonces, hay que reconocer realmente el sacrificio que hacen estos muchachos para poder, aún compartiendo diferentes actividades de su vida, dedicarle al programa, ¿no? Que es muy exigente y que les ha permitido, después de un año y pico de trabajo, conseguir resultados concretos, ¿no? Exactamente. Y hoy viene Chile, que es una potencia a nivel 7 y a nivel de 15, ya le ha ganado Argentina, le ha ganado Uruguay, ¿no? O sea, está entre los primeros tres Sudamérica sin problema, ha clasificado inclusive a jugar copas o a fechas del circuito, ¿no? Y bueno, nuestro objetivo es hacer historia, ¿no? Es no solamente ganarle a todos los equipos que vienen, como Venezuela, Guatemala, Paraguay, Ecuador, sino ganarle a Chile, ¿no? Creo que eso sería un... Sería un poco uno de los objetivos, ¿no? Sería el objetivo, ¿no? El objetivo. El objetivo es ganarle a Chile. O quién puede sacarnos o pelear la medalla de oro, ¿no? Sí. Chile es un equipo muy bien preparado, tiene un helado, ¿no? Que es la Asociación de Departes Olímpicos. Invierte muchísimo dinero, millones de dólares los llevan por todo el mundo a jugar. Juegan a Inglaterra, Roma, se van a España, hacen camps con jugadores de Nueva Zelanda. O sea, hay varios jugadores que están jugando en Nueva Zelanda, otros en Francia. O sea, no es un equipo improvisado. Ellos han jugado y han definido torneos internacionales. Hemos jugado con ellos en el último Sudamericano de Río, donde nos ganaron, pero ya las distancias se están acortando, se están acortando. El último torneo que jugamos en Manta nos ganaron, pero nos ganaron por dos traes. Y cuando jugamos en Río, el primer tiempo terminó siete cinco, ¿no? Entonces, ya las distancias se están acortando y la idea es conseguir tener renovación de jugadores que tengan las capacidades físicas y que obviamente tengan esta mentalidad de querer conseguir las cosas, ¿no? O sea, que no solamente es tener la capacidad física, sino tener ese sueño de conseguir las cosas. Y la única forma de conseguirlo es soñarlo y después qué hago para conseguirlo, ¿no? Exactamente. Es un plan de vida, ¿no?